Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo y que va a ser Que el poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo y que va a ser Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo y que va a ser Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo y que va a ser Que el poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo y que va a ser Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo y que va a ser Que el poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Y alabarán a Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde, al mirar de lejos al antiguo Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde, al mirar de lejos al antiguo Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo y que va a ser Que el poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Se alabarán a Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová Se alabarán a Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los reyes de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová atiende al humilde, al mirar de lejos al antiguo Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es grande, porque Jehová atiende al humilde, al mirar de lejos al antiguo Se alabarán a Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde, al mirar de lejos al antiguo Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde, al mirar de lejos al antiguo Hoy es un día de victoria, hoy es día de salvación Caminos con el Cristo de la gloria, el autor de nuestra salvación La guerra no es mía, es de él, pero siempre peleará por mí No hay muralla que no caiga a la mar, que no se abra su presencia, poderosa vida en mí Y no hay muralla que no caiga a la mar, que no se abra su presencia, poderosa vida en mí Hoy es un día de victoria, hoy es día de salvación Caminos con el Cristo de la gloria, el autor de nuestra salvación La guerra no es mía, es de él, pero siempre peleará por mí No hay muralla que no caiga a la mar, que no se abra su presencia, poderosa vida en mí Y no hay muralla que no caiga a la mar, que no se abra su presencia, poderosa vida en mí Él vive en mí, él vive en mí, él vive en mí, su poder vive en mí Y este gozo no va a parar, este gozo no va a parar Este gozo no va a parar Este gozo no va a parar, porque Cristo fue quien lo dio Este gozo no va a parar, y este gozo no va a parar Este gozo no va a parar, porque Cristo fue quien lo dio Este gozo no va a parar, porque Cristo fue quien lo dio Este gozo no va a parar Y tú me dijo que soy, y estoy bien aventurado Y tú me dijo que soy, y estoy bien aventurado Y tú me dijo que soy, y tú me dijo que soy Y tú me dijo que soy, y tú me dijo que soy Y tú me dijo que soy, y tú me dijo que soy Y tú me dijo que soy, y tú me dijo que soy Y tú me dijo que soy, y tú me dijo que soy Y tú me dijo que soy, y tú me dijo que soy Y tú me dijo que soy, y tú me dijo que soy Y tú me dijo que soy, y tú me dijo que soy Y tú me dijo que soy, y tú me dijo que soy Señor te quiero ver Como te veo en sequer Mitad, fuego, metad Mitad, fuego, metad Fuego, juego, metad Se plantó, se plantó, se plantó Y así, así, así Así te hará valió Y así, así, así Bienvenido, bienvenido Bienvenido, bienvenido Bienvenido, bienvenido Bienvenido, bienvenido Bienvenido, espíritu, salando Batiendo las manos dos Con mucha alegría la va Batiendo las manos dos Con mucha alegría la va Batiendo las manos dos Con mucha alegría la va Yo sé, yo sé Yo sé, yo sé Que va a ser el mundo Yo sé, yo sé Que va a ser el mundo El Espíritu de Dios Se movía con poder El Espíritu de Dios Se movía con poder Y así, así, así Y 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 así, así ¡Gracias por ver el video! ¿Cuánto dicen? ¡Gloria a Dios, hermanos! La sangre de Cristo ¿Qué tiene poder, hermanos? La sangre de Cristo tiene poder Bueno, Dios, les continúe bendiciendo, amén En esta preciosa noche Le damos la bienvenida a todos a la casa del Señor, amén Señor, se alegra con los que dicen A la casa de Jehová, iremos, amén Diga gloria al Señor Vamos a hacer aquí, hermanos, la oración Para que Dios bendiga al que da con gozo Y con alegría, amén La palabra dice Ninguno dé ni por tristeza Ni por necesidad ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias!